¿Cómo le va Carlos? ¿Cómo asume este nuevo reto para la Copa América, la convocatoria del profesor Andrés Gómez? Contento, con mucha responsabilidad, saber que se ve una buena oportunidad para hacer las cosas bien, para demostrar que estamos para pelear cosas importantes y bueno, venimos muy ilusionados con hacer una buena Copa América. Esta vez ya más maduro, con más compartidos, profesionales y todo aquello, con más convicción este campo. Sí, seguro, es importante, es importante el recorrido que hemos tenido en los últimos años, sabemos que hemos ganado un poco más de experiencia y bueno, creo que eso es bueno y es lindo para afrontar este nuevo reto. Carlos, venía buscando esta convocatoria, ¿no? Sí, sí, creo que uno siempre trabaja para eso, siempre hemos venido trabajando bien, sabemos que cuando trabaja bien se abren oportunidades como estas y bueno, la tenemos aquí y ahora solo toca más que aprovecharla. El profe Bolillo dijo que tenía que decidirse entre usted y su compañero Roberto Garcés, su compañero Roberto Arduda. Bueno, son decisiones del profe, creo que eso lo decide él, nosotros trabajamos para el bien de uno, para el crecimiento de uno, después la decisión la tomó él, pero pues como le digo, vengo muy motivado acá a trabajar y hacer las cosas bien y no de febrero la oportunidad que me estoy dando. ¿Es un beneficio prepararse en partidos amistosos para ya luego enfrentar la competición de la Copa América? Y sí, es importante, es importante pues tener un partido amistoso antes de afrontar un gran reto como es la Copa América, creo que se lo ha hecho muy bien y bueno, esperemos afrontar ese partido con la mejor responsabilidad, que nos vaya muy bien y después tener una muy buena Copa América a todos. ¿Este es su mejor momento en lo deportivo? Y sí, bueno, creo que he venido haciendo las cosas bien, he venido trabajando bien, por ende pues están los resultados ahora acá con esta convocatoria y bueno, esperemos seguir creciendo y seguir siendo más.